Bienvenidos a nuestro informe semanal de actividades. La reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto es uno de los ejes de trabajo más importantes de Ecuador Estratégico EPE. Por ello, un equipo institucional participó de una misión de trabajo con delegados del Banco Europeo de Inversiones, junto a Pablo Dati, gobernador de Esmeraldas, Guillermo Sierra, secretario técnico de la reconstrucción encargado y varios delegados locales. Durante este encuentro se presentó el Plan de Intervención Integral en la provincia verde, el cual ha sido priorizado por el Comité de Reconstrucción y busca ser financiado mediante un crédito internacional gestionado a través del Banco Europeo de Inversiones, priorizando los proyectos a ejecutarse. Julio Recalde, gerente general de Ecuador Estratégico EPE, verificó el estado de varios proyectos que se ejecutan y planifican en la provincia de Manaví. A continuación, el detalle. En Montecristi, junto a Javier Torres, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, se recorrió el proyecto habitacional de Casa para Todos, que garantizará una vida digna a 100 familias manavitas. Esta urbanización cuenta con una inversión planificada de 2.3 millones de dólares. En Pedernales, junto a representantes del GAT municipal, técnicos de la Secretaría de la Reconstrucción y una comisión del Banco Europeo de Inversiones, se recorrió la planta de tratamiento de aguas residuales. En Jipijapa, invertimos 4 millones de dólares en la ejecución de 193 viviendas dignas. Gracias al compromiso del gobierno de todos, esta urbanización ha concluido su construcción y se encuentra lista para su entrega. En el Cantón Sucre, junto a la delegación del Banco Europeo de Inversiones y la alcaldesa Ingrid Zambrano, se recorrió el terreno donde se planifica construir la nueva estación de bomberos del Cantón. En Puerto Viejo, se verificó los avances del proyecto de rehabilitación de la sede municipal, una obra que cuenta con una inversión planificada de 4.49 millones de dólares y beneficiará a más de 300.000 portovejenses. Además, se han implementado las acciones necesarias para informar a la ciudadanía sobre las características técnicas de la obra, plan de movilidad, sostenibilidad ambiental, etc. La última socialización se realizó junto a estudiantes, profesores y padres de familia de la unidad educativa Rosa Granizo Sedeño. En Tozahua, las 183 viviendas que se construyen cuentan con una inversión planificada de 4 millones de dólares. Durante esta última semana se trabajó en acabados y detalles complementarios. En Chone, junto a la misión del Banco Europeo de Inversiones y el alcalde Leonardo Rodríguez, se revisaron las especificaciones de los trabajos necesarios para mejorar el sistema de alcantarillado sanitario, así como la dotación de agua potable para la ciudad. Este proyecto incluirá la construcción de un colector, estación de bombeo, línea de impulsión y planta de tratamiento. Finalmente, nuestro gerente general se reunió con Agustín Enriago, alcalde de Manta, para evaluar los avances y coordinar acciones interinstitucionales en la ejecución del proyecto vial Manta Colisa, una obra que promoverá la reactivación económica y comercial de la provincia de Manaví. Trabajamos para construir un nuevo país. El gobierno de todos te invita a construir el futuro que merecemos, porque juntos lo hacemos mejor. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para saber mucho más sobre nuestra gestión. El gobierno de todos.